Hola, soy Neos Hoy vengo a compartir la crema corporal que tanto nos gusta en casa y que tantísimo le gusta a mi madre Os la voy a compartir exactamente como ya lo hago y bueno, luego hablamos un poquito más Venga, vamos al proceso Voy a empezar poniendo un poco del hidrolato en este caso es hidrolato de licriso que yo tengo que ya sabéis que los hago yo en casa con el destilador Esta es la cantidad total de hidrolato que voy a utilizar y de esta cantidad pongo un poco aquí donde voy a disolver la urea Yo os voy a poner cantidades para 100 gramos pero voy a hacer 500 gramos por eso vais a ver que son cantidades muy grandes pero os lo pongo en 100 gramos que también sería al tanto por ciento Pongo la urea en el agua para que se disuelva La urea porque la pongo es ideal para tratar la sequedad de la piel Así que en esta crema me parece pues necesaria e incluso indispensable Cuando ya está disuelto le voy a añadir la leche en polvo Leche de cabra en polvo ¿Por qué le pongo la leche? Pues porque la leche lo que nos va a hacer es reparar calmar y regenerar la piel Yo desde luego que las cremas cuando pongo leche de cabra me encantan bueno a mi piel le encantan Una vez que suelto reservamos Pongo el emulsionante olive en mel El alcohol cetílico El aceite de sésamo rico en vitamina E ayuda a hidratar la piel en profundidad revitaliza y protege de las radiaciones del sol Aceite de pepitas de uva que es un potente antioxidante regenerador hidratante y nos da elasticidad a la piel A mi es un aceite que la verdad me gusta mucho Manteca de mango que tiene propiedades muy similares a la manteca de cacao pero tiene más contenido de ácidos grasos y vitamina C Manteca de carité que ya sabéis que me encanta que proporciona gran hidratación sobre todo para las pieles secas tiene propiedades cicatrizantes con lo que previene las estrías y mejora la flexibilidad de la piel Lo Ibera casero ¿Qué estás haciendo? ¿Que lo estás mezclando todos? Sí Recordad que el Olive & Mill es one pot lo puedo poner todo junto y me va a emulsionar perfectamente con lo que es muy cómodo El hidrolato de licriso y ahora lo voy a llevar al baño María Ahora ya se ha fundido todo así que lo sacaremos del baño María Esta vez estoy utilizando un batidor manual mayor pues porque la cantidad de crema que estoy haciendo es grande así me ayuda que el batidor sea grande claro Voy batiendo parando sin mover el recipiente del sitio y así hasta que consiga que se haya emulsionado va bajando la temperatura y eso también nos va a ayudar a que se vaya emulsionando así que ahora paro y luego ya continúo batiendo medimos la temperatura y ahora ya podemos añadir lo que nos quedaba pendiente ahora vamos a incorporar la leche y la urea que habíamos disuelto en esta parte de hidrolato añadimos el hidroglicerinado de malva el vídeo anterior compartí este hidroglicerinado donde expliqué propiedades dosis y todo aquello que me parecía interesante que yo sabía así que si lo queréis ver es un vídeo cortito que vale la pena echarle un vistazo ahora le añadimos el lactato de sodio lactato de sodio es humectante e hidratante lo que ayuda es a aumentar y mantener la hidratación idónea en la piel ajustamos el pH con ácido láctico los recuerdo que en el canal también tenéis para hacer un extracto que también se puede hacer esta crema pues con extracto de hibisco con el extracto que tengáis y que mejor le vaya a vuestra piel le voy a poner fragancia de frangipani porque nos encanta el aroma y también se podría poner aceites esenciales pero bueno esta ya tiene bastantes principios activos y vamos a ponerle por el aroma la fragancia esta y para finalizar el conservante el hidrolato pues puede ser agua destilada puede ser que yo como ya sabéis que hago los hidrolatos en casa pues suelo tener siempre en la nevera hidrolato entonces pues pues utilizo pues depende del que tenga pues lo utilizo y siempre pues me gusta más que no que sea agua destilada pero agua destilada también podría ir bien bueno si os animáis a hacerla yo estaré encantada de saber si os ha gustado o no y bueno ahora yo creo que para este tiempo a mí ya sé que que hay muchas personas que lo que es crema no gusta ¿no? pero yo sí que necesito crema en mi piel y en verano pues también utilizo pues porque me la siento más reseca pero bueno esto tan personal ¿verdad? yo os dejo esta posibilidad esta opción y quien le apetezca pues que lo pruebe si no en invierno si os apetece más por el tiempo pues también la podéis probar bueno y pues nada más solamente desearos que tengáis unos bonitos días y que nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!